Churri Ustedes estaban mirando el Facebook, estaban mirando el Facebook, ¡Fuck! Puta Y... ¡Ya vengan! ¿Raro? ¿Pero te saqué, dice? ¿Qué se ha venido pegando ahí, boca? ¡Ah! Se lo ponen aquí, loco ¡Sigue todo, pero! ¡No saca asistencia! ¡Sigue todo! ¡Pues nos aco-de, eh! La rada es ni una de esas tibones Ni una de esas tibones Ni una de esas tibones Tal vez fué el video ¡No lo veamos! ¡No lo veamos! El de Fernanda Lung grabando nada, nada que ver como lo pasó bien ahí no, nada que ver te recomiendo no te recomiendo no te recomiendo no te recomiendo en la sala que me gusta en la sala Nooo que mierda Que no la asistencia pero así señor Pate de garr, muy fuerte, re verga La concha queda afuera solito Mirá que bien que lo cubrí Mirá la bola Casi murió la mejor tendera de arriba, ¿no? Este sí queda arriba Un gusto para que todos los patas tenden Por la duda No le voy a hacer tampoco daño No le voy a hacer tampoco daño Yo te lo trajo a la hora No le voy a traer el pie No No En medio de los ojos Todo derroó el pibe de loco ¿Viste eso? Sí, boludo Está grabando encima Así que lo vamos a poder degustar cada día que queramos Ok, por favor, después subí eso Me tiro mierda de risa cada vez que lo veo El Vincent en este Ah, ya Me dejó cómodo ahí El Olas, loco No 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 Oye loco, esto es muy anciana, nada, que me lo hizo todo el mando Tiene una serie rompiendo el orto Oh, oh, oh Voy a estar ahí en el tío Este es el peor de la torre Qué agente No Van a ser súper dotados Nada que hay, nada que hay, nada que hay Me maté, ¿eh? 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 Yo la apunté a Nidali, quien murió, Nidali Me cagaron a esos papos, dicen, pero Mira qué es ese pelotudo A Lolas iba a traer encima a mí Y lo trajo a robar a Lolas Decidió que no se quiso plantar a Lolas, loco No dije nada Ya, esto solo, a la tíba Ya, esto solo, a la tíba Ya, esto solo, a la tíba Ya, esto es el pecado Oh, mira Mira Se lo fue el ulti y yo me mando Ah, no, ese no fue el suco Se lo fue el ulti y yo me mando Se lo fue el ulti y yo me mando Se lo fue el ulti y yo me mando Se lo fue el ulti y yo me mando